Mario Alberto, presunto feminicida de Fátima, llegó al reclusorio Oriente donde permanecerá mientras se realiza la investigación. Lo anterior, luego de que él y Gladys Giovanna fueron aprendidos por elementos de la Policía de Investigación, una vez que el representante social del Estado de México resolvió su situación jurídica. Ambos se encontraban a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en el municipio Tizapán de Zaragoza, tras ser detenidos por el delito de cohecho por intentar sobornar a policías para que los dejaran ir. Mientras Mario Alberto fue enviado al reclusorio Oriente, Gladys Giovanna será trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Catitlá.